Chiqui boom, chiqui boom, chiqui boom 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 Anda súbele a la música que suena el boom Chiqui boom, chiqui boom, chiqui boom 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 Nave todo ese nacaje mueve tu boom boom Chiqui boom, chiqui boom, chiqui boom 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 Anda súbele a la música que suena el boom Chiqui boom, chiqui boom, chiqui boom 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 Nave todo ese nacaje mueve tu boom boom Es la hora del baile dale todos para el set Escogí una pareja y dale contra la pared Duro contra el muro, hoy yo te aseguro Que a ese candado yo le quito el seguro Twerke, 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 mira como tuerquea Twerke, twerke, twerke solo pa' que la vea Twerke, 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 mira como tuerquea Twerke, twerke, twerke solo pa' que la vea Escucha el bajo, se va hasta abajo Ella fuera la mejor sin perrar fuera su trabajo Escucha el bajo, se va hasta abajo Escucha reggaetón y bailando como un relajo Chiqui boom, chiqui boom, chiqui boom, boom, boom Anda, súbele a la música que suena el boom Chiqui boom, chiqui boom, chiqui boom, boom, boom Me ve todo sin la caja y mueve tu pum pum Chiqui boom, chiqui boom, chiqui boom, pum pum Anda, súbele a la música que suena el pum Chiqui boom, chiqui boom, chiqui boom, pum pum Me ve todo sin la caja y mueve tu pum pum Everybody all single ladies on the disco That's the moment The roof is on fire Échame el booty pa' atrás, tra, 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 tra Échame el booty pa' atrás, tra, tra, tra Échame el booty pa' atrás, tra, 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 tra Échame el booty pa' atrás, tra, 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 tra Échame el booty pa' atrás, 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 tra, tra, tra Chiqui, déjate el bikini, desaste de la mini Muéveme esa chape rápido con el Lamborghini Manos para pared, ya tú sabes cómo es Acerca tu booty, anda, dale, pega Vibran, esa tonal que con el dembow Vibran, todos ya saben que ya está el show Vibran, esa tonal que con el dembow Vibran, todos ya saben que ya está el show Chiqui, boom, chiqui, boom, chiqui, boom, boom, boom Anda, súbele a la música que suena el boom Chiqui, boom, chiqui, boom, chiqui, boom, boom, boom Nueve todo sin acá se mueve tu boom, boom Chiqui, boom, chiqui, boom, chiqui, boom, boom, boom Anda, súbele a la música que suena el boom Chiqui, boom, chiqui, boom, chiqui, boom, boom, boom Nueve todo sin acá se mueve tu boom, boom That's the moment, the roof is on fire Échame el booty pa' atrás, tra, 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 tra Nosotros se lo dijimos que estamos en otra época Nosotros estamos en el 2040 Nosotros se lo dijimos muchachos Logro desbloqueado, esto es un clásico Que tengo la puesta, que tengo la mena Que tengo la puesta, que tengo la maña Pa' romper la discoteca Esto es pa' la muñeca Dímelo chévere, dímelo ca, ca, ca Cali, yo